Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero mostrarte todas las cositas que voy a poner dentro del hábitat de mi futuro hámster. Y bueno, vamos allá con todas esas cositas que voy a poner dentro del hábitat de mi futuro hámster. Comenzamos con un accesorio que es muy importante poner dentro de la jaula de nuestros hámsters y es el disco de ejercicios, ¿ok? Un disco de ejercicios hace que nuestros hámsters se puedan mover dentro de sus jaulas, puedan correr todos los kilómetros que ellos corren en la naturaleza. Entonces, por ello, ¿qué debemos de poner? Un disco de ejercicios o una rueda de ejercicios para que ellos puedan ejercitarse. Así que aquí tenemos el disco que va a llevar mi futuro hámster. Y sí, va a ser un enano, así que ya me habían estado preguntando que qué especie iba a adoptar. Pues bueno, sí va a ser un hámster enano, así que aquí está el disco para el hámster. Además del disco de ejercicios, voy a integrar una rueda dentro de su hábitat. Entonces, aquí tenemos ya lista la ruedita para que nuestro hámster pueda correr y ejercitarse. Ya dependerá de él que le gusta más sin la rueda o correr en el disco de ejercicios. Yo la verdad es que siempre he tenido rueda y disco de ejercicios al mismo tiempo dentro del hábitat de los hámsters. Y he notado que les gusta más el disco, pero bueno, no con todos es lo mismo. Así que ya me tocará ver con mi futuro hámster qué le gusta más. Sí, esta rueda de ejercicios o el disco de ejercicios. Algo que si bien no va a ir dentro del hábitat del hámster, pero que me va a servir muchísimo poderle limpiar, es este recogedor de mano para limpiar toda la suciedad del hábitat del hámster. Así que pues bueno, viene con la escobetilla y trae el recogedor. Así que es bastante sencillo sacar toda la suciedad, todo el sustrato del hábitat del hámster. Así que bueno, ya lo tenemos por acá. Teníamos otro rosa, pero bueno, ahora vamos a utilizar este. También tenemos un balancín en forma de juguete para el hámster. No lo he utilizado, así venía ya de despintado cuando lo compré. Así que bueno, sería cuestión como de retocarlo si es que tengo colorantes de estos. Si no, pues bueno, así lo dejaré. Pero es un juguetito para hámsters enanos con varias entradas y salidas. No para hámsters sirios porque yo lo pedí pensando que le iba a quedar a mi hámster sirio y no. Así que esta es una medida muy chiquita para un sirio, así que funcionaría bien para un enano. Recordemos que los juguetes ayudan mucho al hámster a divertirse, a mantenerse activo en movimiento, que es lo que queremos. Así que en juguetes ya llevamos ese balancín y le voy a poner otro que hicimos a mano. El que hicimos a mano es este balancín, ¿ok? Funciona de esta forma. La verdad es que lo despegué para que lo pudiera yo guardar, pero ahora sí ya lo voy a tener que volver a pegar para poderlo utilizar. Entonces, como ven, esto va aquí pegado y funciona como balancín. Un juguetito de madera para el desgaste dental, ¿ok? Voy a ver si le puedo sacar ese cascabel. Entonces, este juguetito también irá dentro del hábitat del hámster. Continuando con túneles, voy a colocar este tunelcito también de madera. Este está semi nuevo, de verdad no está ni siquiera roído como ustedes pueden ver. Así que está semi nuevo porque lo utilicé una o dos veces. Tenía dos, el que estaba más roído lo tuve que tirar. Y este es el que nos queda. Entonces, este es el que voy a estar utilizando. Todavía me quedan más juguetitos para poner dentro de la jaula de mi hámster. Así que voy a poner este mordible que hicimos casero en forma de zanahoria. Funciona tanto para couellas como hámsters. Así que este lo pondré dentro de la vida del hámster. Tenemos por acá unas zonajas. Son mordibles. Son juguetes para hámsters. Los hicimos también caseros. Así que vayan a ver todos los videos. Y voy a ir poniendo uno de vez en cuando. Porque como contienen premios, hay que darse con cuidado al hámster. Así que estos son unos juguetitos súper buenos para que los hámsters se entretengan, se diviertan. Intentan sacar lo que hay aquí dentro. Continuando con mordibles, me restan estos tres bloquecitos de madera. Estos son hermosos porque son muy buenos para hámsters enanos. Tienen el tamaño ideal para que un hámster pueda sostenerlos y roerlos. No son tan pesados en comparación si ponemos a lo mejor un bloque enorme de madera. Pues obviamente el hámster no lo va a poder roer o transportar. Pero estos bloquecitos tienen el tamaño y el peso ideal para hámsters enanos. De hecho en el empaque, cuando los compré, venía un hámster enano. Y decía que lo ideal era utilizarlo con hámsters enanos. Así que viene bien para enanos. Así que voy a utilizar estos últimos tres que me quedan. Si vuelvo a ver más, los estaré comprando. Así que bueno, son muy buenos. También como mordible, tenemos una zanahoria. Esta también es de madera. Esta es para que el hámster desgaste también los dientes. Tenemos otra zanahoria, pero esta es más chiquita. Y esta también es de madera para que el hámster desgaste los dientes. Tenemos un trozo de queso. Este trozo de queso también lo va a llevar en la vida del hámster. Y otros dos bloquecitos más, ¿ok? Entre más cosas pongamos para que rogan mejor. Así desgastarán ellos los dientes. Y elegirán aquella madera que les guste más, que se les haga más liviana, que se les haga más fácil de roer. Entonces, todos estos mordibles los voy a estar poniendo. También funcionan como juguetes. Y tengo por acá un mineral. Va a ir solo uno. El otro le voy a poner cuerda también, pero bueno. Va a ir solo uno, un mineralcito. Así de esta forma todavía tiene la etiqueta, pero bueno. También irá uno de esos. ¿Qué más va a ir dentro, Lexin? Pues miren, va a ir una casita de madera que pedí hace poco tiempo. Esta es la entrada. No la quiero volver a armar porque todavía no la voy a utilizar. Pero ya tienen el unboxing aquí en el canal. Es una casita que es súper hermosa, súper bonita para poner dentro del hábitat del hámster. Es así, ¿ok? Y acá tengo las otras piezas. Entonces, una de estas, pues, voy a poner dentro de la jaula del hámster. Continuando con esconditas. Hace muy poquito tiempo pedí una casa cactus y un soporte para bebedero de cactus. Vean esta hermosura. Este es el soporte del bebedero. Entonces, aquí voy a poner el soporte de... Aquí voy a poner el bebedero. Así que vean, está bastante bonito. Y la casita cactus. Esta también la voy a utilizar como escondita para el hámster. Es una casita de cerámica. Ahora en verano le va a venir genial para que cuando tenga calorcito se meta aquí dentro porque este material es bastante fresquito. Entonces, para verano queda bastante bien. Entonces, este va a ser uno de los esconditas que va a tener el hámster. El bebedero. El bebedero es súper importante porque es aquello que le permite al hámster hidratarse. Estar tomando agua y siempre hay que poner bebederos de buena calidad para que dispensen el agua correctamente y que nos duren bastante tiempo. Entonces, tengo por acá este soporte que es de Katie y viene bastante bien. También porque aquí voy a poner el agua del hámster. Así que tiene por ahí un patito que indica la cantidad de agua. Me da mucho miedo sostener estas cosas de vidrio, de cerámica porque siempre se me caen. Y no quiero que se me caigan porque no son para nada económicos. Al contrario, entonces me da un poquito de cosa agarrar estos accesorios. Continuando con cosas de cerámica y de vidrio para que me siga sintiendo así. Les voy a mostrar un poquito que voy a utilizar para poner agua los primeros días para ver si el hámster sabe beber agua del bebedero. Y si no, le voy a poner este para ponerle poquita agua. Con el tiempo le iré enseñando si es que no sabe beber agua del bebedero. Con el tiempo le iré enseñando. Pero bueno, este también me va a servir bastante. ¿Qué más tenemos de cerámica? Tenemos un comederito en tono blanco. Aquí voy a ponerle el pienso al hámster. Un comedero más, pero este es para la ensalada. O sea, cada que le toque sus verduras, sus frutas, al hámster o sus ensaladas o sus cocteles, dependiendo. Este va a ser el comederito. Es también en tono blanco para que haga juego con el comedero de cerámica. Y estos van a ser sus comederos. Continuando con cosas de cerámica. Tenemos el futuro arenero en mi color favorito. Mi color favorito verde agua. Entonces aquí voy a ponerle la arena a mi hámster para que haga sus necesidades o para que se bañe. Siempre hay que mantener el arenero limpio y seco. Y renovar la arena cada que sea necesario. Entonces aquí está el futuro arenero. Para limpiar la arena tenemos este colador. Este es el colador con el cual voy a estar sacando todas las éceras o todo aquello que ya esté dentro de la arena del hámster para limpiarla. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Es un colador fino para que quede más limpia la arena. Cierto, no se los he demostrado porque estaba hasta abajo. Se ha de haber caído y se me olvidó. Esta es la base de la rueda. No la voy a poner porque luego va a ser difícil sacarla de aquí. Pero así va. Va encajada aquí. Y la rueda va aquí sostenida para que pueda girar. Es de madera. Ya entrando en cosas de comida, ya tenemos muchos premios. Estos son unos y los otros están aquí y por allá tengo más. Entonces estos son premiositos para hámsters. Tenemos semillas de melón, amaranto, galletitas de perro. Tenemos semillas de calabaza y de girasol. Y por aquí tenemos unos crookies. Estos la verdad es que les gustan mucho a los hámsters. Así que está lleno esto. Tenemos un montón de premios para dar al hámster. Pero obviamente todo con medida. Ustedes ya lo saben. Y nos queda para el mes 6. Entonces todavía tenemos bastantes premios. Y tengo más por allá. Pero bueno, son pellets. Pellets grandes. Y unos bloques de heno con zanahoria. Continuando con la comida que le voy a poner al hámster. Ya tenemos un paquete nuevo de comida. Esta comida es en forma de donitas. Ya saben, me encantan los productos de la marca Oxbow. Continuando con premios y comida deliciosa para el hámster. Tenemos unos sprites. Estos sprites ya se los había enseñado en un unboxing que hicimos. Estos se los trajeron a mi futuro hámster. Los reyes magos. Vean, aquí los tenemos. Están completos. Unos ya están amarillitos. Pero los demás y la mayoría son verdes. Entonces son de avena. Son sprites. Son orgánicos. Son ramas naturales. De diferentes cereales. Los hay en lino. En avena. En trigo. En cebada. También los he visto. ¿Qué más? ¿Cuáles otros hay? No me acuerdo. Pero bueno, si lo recuerdo. Mientras esté editando este video. Se los pongo en pantalla. Pero bueno, estos son los sprites de avena. Para enriquecer un poquito el hábitat del hámster. ¿Qué más tenemos? Ok, todavía no acabamos. Lo más importante es el sustrato. Ok, por acá tenemos media bolsa que me quedó. Y tenemos unos paquetes de estos nuevos para el hábitat del hámster. Así que el mejor sustrato es el de papel. Ustedes ya lo saben. Y sea tanto tipo carefresh como tipo pellet. No hay ninguno encima de ese que sea mejor. Así que aquí tenemos el sustrato que voy a estar utilizando. Para la jaula del hámster. Ustedes saben que yo utilizo de este sustrato. Y ya. Por último. Tengo una decoración. Vean. Son pomponcitos. Estos se los voy a poner ya para decorar el exterior de la jaula del hámster. Del terrario de madera. Ustedes ya conocen los terrarios que tengo. Tengo dos terrarios. Pero bueno. Voy a estar utilizando. Obviamente están grandes. Los voy a tener que recortar por la mitad. Para que salga una tira y otra más. Y utilizar. No listón. Sino ya veré si los puedo enganchar con cuerda natural o algo así. Para hacer estos pomponcitos. O con hilo. Como va a ir por fuera con hilo. Que adreven. Van a ir por fuera. No por dentro. De la jaula del hámster. Y bueno pues. Si no se me pasó nada. Esto es todo lo que voy a poner dentro de la jaula del hámster. Ya próximamente estarán viendo cómo preparamos el hábitat. Para dar la bienvenida a la o al nuevo hámster. Así que yo estoy muy emocionada. Ya de verdad. Necesito sentir unas pequeñas patitas en mi mano. Así que bueno. Espero que este video te haya gustado. Si fue así puedes dejar un me gusta. Como siempre. Te invito a que te suscribas. Si es que aún no lo estás. Estamos muy cerca de los 100 mil. Sí. De los 100 mil suscriptores. Así que también ya estamos muy cerca de la placa de los 100 mil. Así que bueno. Sin más que decir. Muchas gracias por verme. Recuerda que te quiero muchísimo. Te mando muchísimos besos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Casi se me olvida enseñarles el heno. Y lo tengo aquí a un lado para que no se me olvide. Pero bueno. Aquí tengo uno de los paquetes que me sobró de heno. Así que los tenemos por acá. Este heno es el que voy a estar utilizando. Para darle al hámster. Para preparar el transportín y demás. Así que de verdad. Lo tengo aquí enfrente. ¿Cómo es posible que se me haya pasado? Ya había terminado el video. Pero bueno. Me tocará integrarlo o ponerlo al final. No lo sé. Pero aquí está el heno. Y algo que se me estaba pasando es el transportín. En el transportín voy a ir a dotar a mi futuro hámster. Este transportín ya se los había enseñado. Hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Hicimos el unboxing. Así que vean. Así es por dentro. Y aquí voy a traer a mi futuro hámster. Obviamente todavía hay que preparar el transportín. Habrá que poner muchas, muchas cosas aquí dentro. De hecho, si ustedes quieren que les traiga el video de cuando esté preparando el transportín. Díganmelo en los comentarios.